Hola, soy Xavier Frías y desde la Biblioteca de Chapinería os quiero recomendar mi libro Anaí y el hombre árbol, porque es una historia que aunque es fantástica, pero tiene mucho de real. Hay personajes aquí que están inspirados en personas reales y sobre todo hay un fondo mágico que seguramente quien quiera experimentarlo, podría experimentarlo. La historia ocurre entre Ecuador y Chequia y son las vivencias de una chica, Anaí, que empieza a tener una serie de extraños sueños en que se le aparece un hombre árbol, ese árbol es un ceibo, un árbol que se encuentra en el trópico, en América, y a partir de ahí surge toda una extraña historia de lo que ocurre, ocurrirá y ocurrió y todo confluye en Anaí.